¡Largaron el premio Estrella Blanca 2016! Toma la punta número 4, Stop The Music. Corre con cuerpo, debe estar suelteres en Nassan & Switch. Tercera ubicación por fuera para el 9, It's Girl. Cuarta ubicación adentro para el 1, Vela Menina. Quinta viene corriendo el 5, Garancia. Sexta ubicación adentro para el 2, Altea. En el séptimo lugar por fuera se coloca el 8, Edo Sura. Penúltima ubicación para el 7, Esperanza Arachana. Cierra la marcha a dos cuerpos y medio el número 6, Hanfu. Las competidoras pasaron los primeros 400 y no hay variantes. La punta es el 4, Stop The Music. Corre con dos cuerpos de metazo el 1, Vela Menina. Tercera ubicación para el 3, Nassan & Switch. Cuarta ubicación por fuera se coloca el 9, It's Girl. En el quinto lugar adentro queda el número 2, Altea. Tres cuartos de cuerpos se vienen desempeñando en busca del puesto vanguardia. El número 8, Edo Sura. Las competidoras enfrentan la señal indicatoria. Los primeros 800 en 46 segundos con 41 centésimas. Así la punta es el 4, Stop The Music. Corre con cinco cuerpos de metazo el 1, Vela Menina. A la tercera ubicación viene accediendo el número 3, Nassan & Switch. Comienzan a volcar el cote y van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco. La punta es el 4, Stop The Music. Corre con siete cuerpos de metazo el 3, Nassan & Switch. A tres cuartos de cuerpos se coloca el 9, It's Girl. Cuarta ubicación adentro para el 1, Vela Menina. Las competidoras enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. La punta es el 4, Stop The Music. Cuatro cuerpos de metazo el 3, Nassan & Switch. A la cabeza por fuera se coloca el 9, It's Girl. Las competidoras enfrentan los últimos 120 metros. La punta es el 4, Stop The Music. Dos cuerpos de metazo el 9, It's Girl. Tercera ubicación para Nassan & Switch. Pocos metros se impone el número 4, Stop The Music. ¡Cruzaron el disco! 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 Gracias por ver el video.